Hola, saludos y buenas tardes a todos. Gracias por aceptar otra invitación de HEDS a otro de los webinars planificados para este semestre. Hoy con el tema de introducción al diseño y evaluación del aprendizaje en la era de la inteligencia artificial. Y hoy contamos nuevamente con la participación de uno de nuestros recursos expertos, el doctor José Ferrer, colaborador de hace un tiempo atrás de HEDS y también catedrático del Recinto Universitario de Mayagüez, Universidad de Puerto Rico. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Agradecemos a todos por su tiempo y apoyo a las iniciativas de HEDS. Y muy en especial al doctor Ferrer por nuevamente contar, siempre decirnos que sí, ¿verdad? Cuando le hacemos el acercamiento y, por supuesto, esta valiosa colaboración que él ofrece nos ayuda a cumplir la misión de HEDS y ampliar las oportunidades de éxito del estudiante hispano porque, al fin y al cabo, todo lo que hacemos, ¿verdad? En HEDS, nuestro fin es poder ampliar las oportunidades del estudiante hispano en la educación superior. Hoy tenemos más registrados, más de 400 personas que han querido participar de este tema. Al momento estamos llegando ya a los 160 conectados y estos más de 400 registrados, de los cuales tenemos información de ellos, pertenecen a más de 25 instituciones de educación superior en Puerto Rico y también tenemos participantes del Departamento de Educación de la Isla y varias organizaciones locales. También tenemos participantes de más de 7 universidades o instituciones en Estados Unidos y también en Latinoamérica, como es la Universidad Cooperativa de Colombia y organizaciones locales como COVID-Med y Cengage Academy y otras en Estados Unidos, como la Universidad de Texas de Grande Valley, a quienes queremos darle una especial bienvenida. De hecho, yo soy uno de nuestros founding member institutions de HEDS, fundadores de HEDS. Siempre, un caluroso saludo a todos y confiamos que este webinar sea de gran beneficio para todos. Siempre antes de comenzar, por si acaso alguien es la primera vez que participa en nuestros webinars, queremos enfatizar en algunas de las informaciones importantes para que todos podamos disfrutar de este webinar de una forma verdad, ordenada y sin ninguna interrupción. Por favor, usen el chat para compartir sus preguntas o comentarios. Al final yo voy a estar compartiendo, leyéndole las preguntas al doctor José Ferrer. También mantengan sus micrófonos en mute para evitar interrupciones, ya que estamos grabando y al final del día van a tener accesible la grabación y también la presentación, que entiendo que el doctor Ferrer ya me la envió para poderla compartir. Y siempre nos preguntan por el formulario que hay que llenar. Recuerden que el registro no es evidencia de que usted participó del webinar. Así que por eso ideamos este enlace para solicitar el certificado, que ahí sí, obviamente, sabemos que usted estuvo participando. Puede utilizar el enlace que estamos poniendo en el chat, que Dayan, una de las colaboradoras, del personal de HEDS que está con nosotros, está poniendo en el chat. O pueden utilizar el celular y apuntar al QR code aquí para que lo lleve directo a la forma. Y puedan entrar su nombre y, sobre todo, siempre recalco que su email es importante, que antes de darle send a la forma, ponga su email de forma correcta, porque si no, va a rebotar el certificado y no le va a llegar. Y también recuerde que de una a dos semanas es el tiempo que solicitamos pacientemente que esperen para recibir el certificado. También siempre le pedimos que nos ayuden a regar la voz de los eventos y actividades que hacemos, invitar a otros a registrarse y participar de estos eventos que son totalmente libres de costo para que también puedan beneficiarse. Los próximos, rapidito, les indico. Bueno, esto no es un evento, esto es una oportunidad que HEDS le ofrece a todos los miembros de facultad, administradores y estudiantes de posgrado o graduados que quieran someter artículos. Pueden ser en inglés y en español. Y ya estamos a ley de una semana para cerrar la convocatoria para la publicación que se hará a finales de este semestre. Así que tienen hasta el 29 de septiembre para someter su artículo siguiendo los pasos que van a encontrar en nuestro website. Cuando van al website bajo el Facultad en Administrario Placita van a buscar las publicaciones y ahí van a ver el acceso a nuestro journal y van a ver todos los detalles para someter su artículo. Si necesitan alumnos días adicionales, miren, ustedes saben que nosotros somos bien flexibles, así que nos avisan, nos indican para entonces poderle dar el acceso también. Y muy importante, al finalizar este webinar van a recibir el enlace para completar una breve evaluación electrónica que nos ayuda a mejorar estos webinars y también a identificar posibles servicios, no solamente para la facultad de administradores, sino también para sus estudiantes, ya que ustedes, quién mejor que ustedes para decirnos, verdad, sus necesidades y ayudarnos también a ayudar, verdad, a promover estos servicios. Recuerden que es anónimo y el tiempo estimado es unos 5 a 7 minutos, así que su aportación y voluntario es muy importante. Le va a llegar por email, pero también vamos a poner el enlace en el chat, así que el que quiera hacerlo ya al final, pues puede también utilizar el chat. Otro de los eventos que tenemos, el próximo, después del journal que termina el 29, el próximo viernes, el deadline, tenemos el 26 de octubre, el tema de Accessibility, You are in the Driver's Seat, con Lindsay Foster, que es una Instructional Designer de Tarrant County College Connect Campus. Ellos tienen muchas, ese Connect Campus atiende a más de 21.000 estudiantes totalmente en línea y tiene un sinnúmero de expertos que estamos tomando, ¿verdad? JETS está beneficiándose de todo ese peritaje. Ayer tuvimos a dos de ellos y en octubre tenemos a otra. También les recordamos la oportunidad de invitar a sus estudiantes y los que quieran participar están invitados a The Zoom, que es una experiencia educativa, donde no solamente van a haber exhibiciones de las instituciones en Puerto Rico, y JETS también está invitando instituciones de Estados Unidos y Latinoamérica a que participen para que los estudiantes conozcan cuáles son los ofrecimientos académicos, pero también va a tener pabellones experienciales, ay, perdón, que estoy un poquito afónica, y talleres concurrentes y también plenaria de la industria y la educación. Es el 14 y 15 de diciembre de 8 a 1, totalmente libre de costo, en el Centro de Convenciones. Así que les invitamos cordialmente y aunque vamos a tener otros webinars para estudiantes y facultades que estamos todavía ultimando los detalles, este ya está listo y ya está la promoción y siempre queremos que reserven su espacio y es liderazgo para los que buscan marcar la diferencia más enfocado a estudiantes, pero también están invitadas la facultad y los administradores, va a ser el viernes primero de diciembre, con el doctor Albert Roche de la Universidad Interamericana, recinto de Bayamón. Así que les invitamos. Siempre también les recordamos que pueden tener acceso gratuito, que nos ayuden a promover esto, sobre todo entre sus estudiantes, al Peterson Test Spread, donde encontrarán becas, exámenes de prácticas y libros electrónicos para prepararse y los más solicitados son el PICAT, el ELSAT para leyes, el GRE, el ENCAT para medicina, el JAD, entre muchos otros. Recuerden que es bien sencillo, entran al estudio en Placita, discúlpenme, buscan el enlace del Peterson Test Spread y ahí buscan el nombre de la institución, hacen clic y ponen la clave de acceso. Si no supiera la clave de acceso, nos pueden enviar un texto a mi celular o también pueden enviar un email a info.heds.org. De igual forma, tenemos también el acceso al Peterson Career Prep y esto está ya más enfocado a lo que es la búsqueda de empleo internados, templates para crear resumen, entre muchos otros servicios y mucha información sobre carreras que sirve para dos cosas, o para cuando el estudiante acaba de entrar y no sabe qué carrera he velado, seguir, esto le ayuda o para cuando ya está listo para salir, pues ver cuáles son las oportunidades de empleo en esa carrera y las oportunidades de crecimiento. Así que igualmente le invitamos y es la misma clave de acceso, así que nos dejan saber si no la tienen para con mucho gusto facilitársela. Ahora sí, estamos listos para comenzar nuestro webinar de hoy, no sin antes recordarle que por favor nos sigan en su red favorita, estamos en Instagram, LinkedIn, Twitter y Facebook y recuerden que también en nuestro canal de YouTube, en HEDS ORG, pueden encontrar todas las grabaciones así, de igual forma, en nuestro website. Así que sin más preámbulos, le presento al doctor José A. Ferrer, catedrático en el recinto universitario de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. Y el doctor Ferrer cuenta con más de 18 años de experiencia en la educación a distancia y la tecnología educativa. También cuenta con más de 25 años de experiencia como educador en las disciplinas de pedagogía, embragogía, administración, supervisión, la música y las artes, o sea, leo un all around visuales, entre otros temas. Posee un doctorado en currículo y ambientes de aprendizaje con especialidad en tecnología educativa y está certificado como educador virtual. Posee también dos maestrías en educación, una en administración y otra en supervisión educativa, perdón, administración y supervisión educativa y otra en la enseñanza de las bellas artes. Además de poseer diversas licencias como maestro, facilitador y director de escuela en Puerto Rico. Sus experiencias van desde diseñador, pintor, dibujante, músico, educador, conferencista, tallerista, entre muchos otros y ha sido maestro desde niveles primarios, secundarios y profesor en universidades privadas y públicas a nivel subgraduado y graduado. Así que él ha aprobado todos los terrenos. Como profesor ha creado y facilitarlo cursos presenciales y también como administrador es el creador y director de la oficina de innovación educativa, educación a distancia y estudios profesionales y fue el desarrollador del primer centro de recursos para la educación a distancia en la Universidad de Puerto Rico, recinto universitario de Mayagüez, ahora dependencia de la oficina que dirige. Como director de la división de educación, el doctor Ferrer logró con gran éxito el desarrollo de la primera oferta de cursos cortos a distancia con participantes nacionales e internacionales y a su vez es el presidente de la Junta Asesora sobre Educación a Distancia de la Presidencia del Sistema Universitario de la Universidad de Puerto Rico. También ofrece sin número de adiestramiento no solo con GED sino con otras organizaciones y ha presentado los resultados de sus investigaciones en foros nacionales e internacionales sobre educación destacando en países como Australia, Portugal y México, entre muchos otros, y desarrolló el modelo multiestratégico para la enseñanza afectiva en línea que se utiliza en la universidad donde trabaja para la creación de los cursos en línea. También es autor de un sin número de libros disponibles en Amazon y eso nos va a hablar más a fondo, ¿verdad? Al final que le di, acaba de hacer dos nuevos libros, uno sobre inteligencia artificial y otro muy interesante que ya les hablará al final, pero no quiero quitarle más tiempo de su presentación, así que adelante, doctor Ferrer, comparto, quito mi presentación para que pueda compartir la suya. Ya tenemos casi 200 personas conectadas, así que estamos listos. Ah, mira, aquí viendo, poniendo comentarios, Alfredo, diciendo que el libro es excelente, que nos felicita, y otro dijo que es un duro. Saludos. Adelante. Te voy a tirar al medio. Estás reduciendo las compras en marcha, lo sé. Sí, gracias al libro de minimalismo que me encantó. Está reduciendo la compra, está reduciendo la compra. Muy bien, muy bien. Eso es así. Marshall, TJ Maxx y Bernington. Adelante. Para mí es un placer estar acá con Hetz y con Yuvelkis, el fabuloso equipo de trabajo de Yuvelkis, hace una función muy, muy importante aquí en Puerto Rico y a nivel internacional, porque veo todos los viajes que ella da para seguir aprendiendo y seguir conectando, ¿verdad? En diferentes partes. Así que siempre decimos presente para colaborar. Y me encanta colaborar con Hetz, porque siempre tenemos participantes internacionales, tenemos mucha participación de Puerto Rico, y el alcance que tiene Hetz en Puerto Rico, pues es muy amplio. Así que siempre me gusta compartir con Yuvelkis los temas nuevos que estamos trabajando, porque la intención de nosotros como educadores siempre es compartir lo que vamos aprendiendo, compartirlo con los demás compañeros para que puedan sacarle el mayor de los provechos. Así que en el día de hoy vamos a tocar un tema que ha sido bastante interesante, por no decir lo más interesante que ha pasado en los últimos 30, 40 años, en el área de la educación, pero no solamente en el área de la educación, sino a nivel mundial. Y yo he estado dando conferencias sobre estos temas, conferencias y capacitaciones, en diferentes instituciones educativas, en diferentes recintos de la UPR, y ya he estado entonces conectado con países como Venezuela, Panamá, Costa Rica y Perú. Y el tema tiene sus áreas controversiales. Entonces yo lo que hice fue para esto, esta hora, y poder trabajarlo lo más rápido posible y poder condensar la mayor cantidad de información que podamos en el menor tiempo posible para que se lleven ese saborcito de lo que queremos transmitirle en tres áreas, ¿verdad? Les voy a hablar de las preguntas que he recogido de las diferentes conferencias, las diferentes discusiones, conversaciones y debates que hemos tenido sobre diversos temas, sobre la inteligencia artificial, bien rápido. Entonces voy a entrar a la presentación, luego que discuta esos ocho puntos, voy a entrar a la presentación, y en uno de los puntos de la presentación voy a estar haciendo una demostración para los que no han tenido la oportunidad de utilizar estas inteligencias artificiales de lenguaje natural. Así que, y cuando termine con eso, volvemos a la presentación para terminar los temas. ¿Está bien? Así que, si han visto alguna de mis presentaciones antes, pues hay cosas nuevas que vamos a estar tocando cuando lo hacemos así corto, y al final, como dijo Yuvelky, pues le vamos a compartir dos recursos específicos que les va a ayudar a profundizar sobre los temas y a veces hasta resolver problemas y situaciones, y cómo trabajar con estos temas en sus instituciones educativas, en sus universidades, en sus escuelas. ¿Está bien? Así que, la primera parte, no voy a compartir una presentación, sino que voy a hablar, ¿verdad?, de unos temas controversiales. Tomen nota, por si al final con Yuvelky quieren hacer alguna pregunta o algún cuestionamiento, porque estos temas son interesantes, los voy a tocar bien rápido, pero son controversiales, ¿verdad? De hecho, lo publiqué en un artículo en mi blog, en mi página doctorjoseferrer.com, en el blog, el tema se llama así, temas controversiales, ocho ideas sin fundamento que bosan los detractores de las herramientas de inteligencia artificial como Char GEPT. Y ahí recojo, ¿verdad?, ocho puntos. El primer punto, las IA generativas de lenguaje natural como Char GEPT se inventan las referencias. Sí y no, ¿verdad? El tema es controversial, sí y no. Si usted no sabe colocarle los prompts de manera correcta, se puede inventar mucha información. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial está diseñada como un cerebro humano, por eso se llama inteligencia y es artificial porque está basada en computadora, no es biológica, no es orgánica, ¿verdad? Entonces, al estar diseñada como el cerebro humano, ¿cuáles son las capacidades del ser humano? Pues desde crear fantasías hasta dar datos y análisis profundos sobre temas. Y estas inteligencias artificiales están diseñadas de esa manera. Así que si usted le escribe, escríbame una monografía con referencias y con citas y no le escribe nada más, pues le va a escribir una monografía en formato de monografía, se lo va a escribir con referencias, pero posiblemente se las va a inventar porque usted nunca le dijo que tenían que hacer referencias reales. Un detalle como ese, referencias reales desde el 2018 hasta tu última fecha de entrenamiento es un pron, es un pedazo de un pron que arreglaría ese problema. Así que muchas de las cosas que obtenemos que a veces las personas dicen oye, esto miente o esto me da información falsa, yo le digo a mis estudiantes en la universidad cuando trabajamos con la computadora, lo que está fallando en este momento es la pieza que está al frente del teclado. Así que nosotros tenemos que aprender, tenemos que aprender a manejar lo que se conoce hoy día que es una nueva profesión, por ahí escribió otro artículo sobre eso, que se llama ingeniería de Prons y de hecho la ingeniería de Prons es una destreza que se está valorando mucho en compañías en Estados Unidos y Europa y se está pagando hasta entre 80 hasta 150 mil dólares anuales. Así que es sumamente y sumamente interesante. Segundo punto, las inteligencias artificiales como ChatGPT no tienen acceso a internet en tiempo real, por lo tanto no están actualizadas. Eso era cierto hasta hace seis meses, cinco meses atrás. Con el lanzamiento de ChatGPT4 ya hay plugins que lo conectan a la internet y tiene acceso a información en tiempo real, a información actual. Adicional que hay plugins para que usted alimente hasta PDFs. Una de las cosas que yo menciono mucho en las conferencias es que nunca en mi vida académica yo había consumido tantos papers académicos. Nosotros decimos aquí en Puerto Rico papers, un anglicismo o una palabra en inglés para referirnos a los artículos de revistas arbitradas. Yo nunca había leído tantos como he leído desde noviembre del 2022 o quizás un poco antes hasta ahora. Porque para entender de manera profunda todo lo que está pasando no hay libros. Por eso terminé escribiendo un libro porque no hay libros específicos sobre temática principalmente del efecto social y el efecto que va a tener en la educación. Así que hay que leer los papers y los papers son complicados, los papers son complejos, tienen lenguaje técnico, etc. Y son extensos, a veces son extensos, pero uno no le puede alimentar el paper a ChatGPT y te hace el resumen. Las inteligencias artificiales como ChatGPT no pueden citar referencias a investigaciones serias. Falso. Ya hay un plugin para eso. Te busca Scholar, un plugin que se le añade a ChatGPT4 y usted puede tener acceso a información de artículos serios de investigación. Cuatro. La escritura de inteligencia artificial no puede ser creativa, jocosa, humorística y hasta sarcástica. Pues mire, si usted nunca le dice que sea creativa ni que sea jocosa ni que sea humorística ni que sea sarcástica, usted no le da ese prompt, ese prompt no le da esa instrucción, pues nunca lo va a hacer. Va a ser lo más parco, efectivo y directo posible. Está diseñado o diseñada esta inteligencia artificial para responder lo más precisamente posible. ¿Verdad? Y ser lo más efectivo y convencerle a usted de que la información se ve bien, está correcta, parece lógica, etc. Ahora, si usted le dice que sea jocoso, que sea chistoso, que sea humorístico y hasta que sea sarcástico, echar GPT, le entiende y hace lo posible por presentarle la información en ese tono. En ingeniería de prompts, eso se llama tono, el tono en el que se espera que se escriba. ¿Verdad? Ese fue el cuatro. El cinco, las personas que utilizan inteligencia artificial para realizar tareas no pueden adjudicarse la autoría de eso, la autoría de esto, ¿verdad? De lo que se haya escrito. Falso, ¿verdad? Hay unas tecnologías de imágenes que han buscado una forma de controlar los derechos de autor de las imágenes y si, por ejemplo, Mi Journey tiene unos términos y condiciones que si usted los lee, ¿verdad? Porque todos nosotros leemos los términos y condiciones de los software, ¿verdad? Si usted lee eso, dice allí que ellos se reservan el derecho sobre las imágenes que usted genera, así que son en parte autores. ¿Por qué? Porque usted utilizó una tecnología de ellos para generarla. Ellos no lo van a perseguir a usted por usar imágenes para dar sus clases. Por eso no lo van a perseguir. Si usted utiliza una imagen creada en Mi Journey, en ese software específico, y usted lo coloca en la portada de un libro y ese libro se convierte en un bestseller y la gente de Mi Journey se entera, pues van a buscarlo a usted y le van a decir, oye, me tienes que pagar regalías porque esa portada la diseñaste con mi software. ¿Verdad? No va a haber una demanda, ellos lo que quieren es la parte que les toca del dinero y así monetizan. ¿Ok? Ahora, ChatGPT, OpenAI, se llama OpenAI porque es de código abierto. De hecho, ellos ofrecen el API, las conexiones a su inteligencia artificial para que otras personas creen aplicaciones y creen software y se lucren sin necesidad de tener que darle dinero a OpenAI. Eso es sumamente interesante. Eso es una de las cosas disruptivas que tuvimos en noviembre del 2022 porque esto se volvió público y de acceso a todo el mundo de forma gratuita. ¿Qué quiere decir eso? Ya se adjudicó en los Estados Unidos el primer caso legal, ¿verdad? Y ahora hay varios donde una persona trató de adjudicarle la autoría de algo, en este caso fue una patente, a ChatGPT, a una inteligencia artificial. ¿Qué determinó el tribunal? Lo que es lógico. La patente está amarrada a un proceso creativo y el proceso creativo y los derechos de propiedad están amarrados a los seres humanos. Por lo tanto, una inteligencia artificial no tiene autoría. De hecho, usted no puede acusar a un estudiante de plagio porque utilizó inteligencia artificial. El concepto plagio significa quitarle información de otra persona y utilizarla y presentarla como propia, ¿verdad? No de una inteligencia artificial. Una inteligencia artificial es una herramienta, igual que Microsoft Word, igual que la computadora, igual que la internet, ¿verdad? Y en este caso, si el estudiante no copió pedazos específicos de libros específicos, de revistas específicos, pues usted no puede acusar al estudiante de plagio. Pero, y eso tiene sus, ¿verdad? puntos negativos y sus puntos positivos con los que tenemos que trabajar. Pero eso es lo que puedo decir sobre ese punto 5, ¿verdad? Las personas sí se pueden adjudicar a autoría. De hecho, estas inteligencias artificiales no generan nada si usted no se lo pide porque no tienen iniciativa. Por lo tanto, todo es producto de su iniciativa, de la iniciativa de alguien, no de la inteligencia artificial. ¿Ok? Punto número 6, ¿verdad? Y no quiero entrar mucho en el detalle legal, pero hay casos legales en Estados Unidos, lo pueden buscar. Las inteligencias artificiales retrasan el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes o personas en general. Bien interesante. que esto va a retrasar el desarrollo del pensamiento crítico. Mire, si esto desatara un problema en el desarrollo del pensamiento crítico, significa que estas cosas suplantan básicamente el quehacer humano. Por lo tanto, todos ustedes deberían estar volviéndose millonarios, escribiendo libros, revistas, artículos con Chagibet. Eso no ha pasado y no va a pasar. ¿Por qué? Porque para poder tener resultados de valor de estas inteligencias artificiales, usted tiene que haber desarrollado previamente el pensamiento crítico. ¿Verdad? Así que la capacidad de una persona para desarrollar algo de valor con una inteligencia artificial en estos momentos requiere un desarrollo anterior. ¿Verdad? Y eso es bien importante que se sepa. Nosotros necesitamos enseñarle a nuestros estudiantes eso es una nueva destreza tecnológica a adquirir. Ingeniería de PROMS para que ellos puedan sacar el mayor de los provechos de estas inteligencias artificiales. Bloquear estas inteligencias artificiales en una institución lo que hace es atrasar al estudiante en adquirir unas destrezas que se van a volver parte del mercado y de la sociedad de forma natural. Es como dejar a la gente a pie cuando hay otros que tienen vehículos. Vamos a crear una brecha digital mucho más amplia pero intencional. ¿Verdad? Y eso no debe pasar. Nosotros vamos a hablar ahorita de estrategias o recomendaciones que hacemos ahora que hay inteligencia artificial de cómo manejar esto en las instituciones educativas. Volver a la enseñanza tradicional. Lo he visto por ahí. No sé si por ahí está Alfredo o está Antonio Delgado y hemos visto artículos de eso en diferentes partes del mundo. La gente se desespera. Los docentes que se preocupan por la parte de docentes se desesperan. No hacen el análisis profundo y disparan con artículos que tienen que ver con volver a la enseñanza tradicional como los exámenes objetivos de escoge cierto y falso y pareo son en la sala de clases la receta correcta en contra de la inteligencia artificial. Completamente falso. Nada más lejos de la verdad. Nosotros hace años no tiene nada que ver con la inteligencia artificial. Estamos recomendando que la educación debe ser contextualizada pertinente y significativa. Si el estudiante no sabe para qué le sirve lo que está aprendiendo no le encuentra utilidad por lo tanto no hay emoción envuelta. Como no hay emoción envuelta esto lo dice la neuroeducación no hay emoción envuelta no hay atención y si no hay atención no hay motivación y si no hay motivación no hay aprendizaje. Sin emoción no hay aprendizaje. ¿Verdad? Y qué pasa que cuando le enseñamos a los estudiantes a resolver una cuadrática o hacer una parábola pero el estudiante pregunta profe ¿y para qué me sirva a mí la parábola en la vida real? ¿O cuándo voy a utilizar eso? Y usted no le sabe contestar usted tiene un problema. ¿Verdad? Y eso no tiene nada que ver con la inteligencia artificial eso tiene que ver con la utilidad de lo que aprendemos. ¿Verdad? Que es útil me sirve en algún momento en mi carrera póngase en analizar sean justos con ustedes mismos y críticos con ustedes mismos y pregúntese cuántas cosas ustedes aprendieron en su vida académicamente que nunca lo han utilizado para absolutamente nada. ¿Verdad? Así que bien importante contextualizar la educación y vamos a hablar ahorita de eso. y el último el ocho punto controversial el octavo punto controversial dije ocho y después como que sueno raro el octavo punto controversial es que las inteligencias artificiales son de manera intrínseca una tecnología malvada que va a acabar con los seres humanos. Eso es falso. Perdónenme por ser positivista ¿verdad? Yo soy positivista. ¿Verdad? Así que si usted busca la estadística hay personas que son pesimistas si usted busca la estadística yo no voy a hablar ni siquiera de tecnología busque la estadística de las condiciones mundiales y usted se va a dar cuenta que nunca jamás hemos vivido en un momento de mayor bienestar en la humanidad. Jamás. ¿Verdad? Menos enfermedades más cura más medicamento vivimos más años tenemos más posibilidades de trabajo tenemos más equidad más equidad social tenemos menos hambre en el mundo y eso es estadístico usted tiene que buscar las estadísticas eso no es que José Ferrer tiene una percepción sobre eso ¿verdad? Recuerde que las noticias nos envían y nos bombardean con todo lo negativo porque lo positivo en la televisión no vende lo que vende es el desastre los huracanes los tejemotos ¿verdad? Ese tipo de eventos nunca en la historia hemos estado mejor ahora miren el segundo nunca nunca en la historia hemos tenido una tecnología destructiva que genere desempleo que genere que las plazas de desempleo se disparen eso nunca ha existido ¿ok? todas las tecnologías terminan generando más empleo nuevas áreas de trabajo y hasta en más cantidades lo que eso no quita que no va a haber dolor y que no van a haber profesiones que van a desaparecer y por eso estamos en las instituciones educativas necesitamos educar cambiar lo que estamos enseñando de manera rápida lo que se vuelve obsoleto hay que dejarlo lo que viene nuevo hay que adoptarlo ¿por qué? porque tenemos que educar para la empleabilidad no podemos educar para cosas que yo tengo mucha 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 preocupación con los ingenieros de software con los escritores los escritores en los Estados Unidos en Hollywood están en paro la resistencia que ellos tienen a adoptar estas tecnologías y a que estas tecnologías le van a quitar el trabajo no va a evitar que estas tecnologías le quiten el trabajo esa resistencia local en la zona de Hollywood sobre esto no les va a ayudar en nada tienen que adoptar las tecnologías escribir más rápido con estas tecnologías crear cosas más creativas con estas tecnologías pero evitarlas no va a eliminar de hecho hasta los actores podrían ser reemplazados por CGI ¿verdad? por actores que ni existen ¿verdad? con tecnologías de creación de video por ejemplo así que hay ciertas tecnologías que no vamos a poder evitar ¿verdad? esto es una tecnología tan transformadora como el dominio del fuego por el ser humano como la creación de las ruedas como la imprenta de Gutenberg como la invención de la internet ¿verdad? o el dominio de la agricultura o sea este tipo de tecnología los filósofos los sociólogos los teoristas establecen que este tipo de tecnología moldea sociedades cambia sociedades hace que se estructuren diferentes las sociedades así que la cosa en la que habíamos vivido social anterior se va a transformar a una velocidad que nunca habíamos visto antes ¿verdad? bien interesante pues ahí están los ocho puntos controversiales que son preguntas en debate que surgen mucho en este tipo de talleres y se los dejo ahí anoten para que al final si tienen preguntas sobre alguno de ellas los pregunten ¿se acuerdan? son puntos que todos son debatibles ¿verdad? yo no estoy diciendo que eso está escrito sobre piedra son puntos debatibles estas son las cosas que he acumulado y lo que entiendo ¿verdad? que responde esos cuestionamientos ¿ok? ahora vamos con la presentación para guiarnos yo no soy muy usuario de Zoom si tiene audio es importante que antes de compartir le deje el botoncito que dice share audio si tú dices audio no tengo audio si no tiene audio simplemente seleccionar la pantalla y entonces dale al botón que dice share reduje tanto la pantalla que no veía el botón ok aquí veo en el chat que Alfredo está compartiendo información muy interesante y otras personas así que adelante gracias perfecto eso es importante tenemos que buscar más información se me perdió el play ah porque no lo estoy viendo por los botones ok aquí estamos ok perfecto vamos a hablar de la evaluación del aprendizaje en la era de la inteligencia artificial y que vamos a hacer que hayo vamos a hacer con esto vamos primero a hablarle que motiva escribir este libro Yuvelky me conoce y Yuvelky sabe ya yo le he dicho que la mayoría de mis libros nacen de la vagancia es que de momento los docentes me atosigan con preguntas que vamos a hacer con esto que vamos a hacer con aquello como vamos a manejar esto y entonces empiezan a hacer muchas preguntas y uno termina escribiendo estos manuales de contestación de preguntas uno acumula las preguntas y uno dice oye ¿cómo vamos a atender eso? empezamos a desarrollar y a crear este tipo de manual para poder orientar a los docentes y yo pues aprovecho y termino publicándolo ¿verdad? termino publicándolo como libro estoy cambiando la cámara para sentirme que estoy mirando de frente ok entonces pues básicamente la mayoría de mis libros del salón físico al salón virtual eso fue antes de la pandemia era para ¿verdad? un manual para darse a los docentes para que se guiaran en el desarrollo de la educación a distancia etcétera etcétera así que yo cuando comencé a trabajar con inteligencia artificial fue en el 2017 no fue ni siquiera en el 2022 yo comencé a dar talleres sobre inteligencia artificial y el efecto que iba a tener en el futuro jamás se me hubiese ocurrido que iba a pasar lo que pasó en el 2022 ¿verdad? yo comencé a hablar de ese tema en el 2017 porque en el 2015 había surgido uno de los avances más importantes que desarrolló la inteligencia artificial al nivel que lo tenemos hoy que fue el machine learning que las máquinas aprenden una vez que las máquinas comienzan a aprender entonces pues hay una preocupación mayor ¿verdad? hay una preocupación mayor de hecho Elliot Moss Bill Gates salen públicamente esto va a ser un peligro esto hay que detenerlo eso fue en el 2015 para el 2016 yo comienzo a hablar de esto en el 2017 también porque había leído un libro yo me paso leyendo había leído un libro que se llama Robot Proof se los recomiendo es tan importante como el libro de la tercera ola de Toffler ¿verdad? de Alvin Toffler son libros que se anticipan en los tiempos el libro de Robot Proof me lo recomendó un profesor universitario ¿verdad? que ya no está con nosotros que falleció hace algunos años y él me dijo Ferrer tienes que leer esto yo me fui a un viaje y me leí ese libro en un fin de semana mientras estaba en un bus moviéndome de un país a otro me lo leí completo porque me cautivó tanto porque era casi como ver algo de ciencia ficción al futuro y ese libro lo que habla es del impacto de estas cosas en las universidades específicamente porque el señor que lo escribe el doctor que lo escribe es profesor universitario creo que es de MIT súper interesante así que yo empiezo a investigar el tema me motivo y empiezo a hablar sobre eso pero en esa época no se conectaban 400 personas como es se conectaban 12, 13 personas y dialogábamos sobre el tema ¿verdad? seguimos por aquí entonces no puedo pasar el slide se me escondió aquí estamos vamos a hablar de las 12 recomendaciones que yo presento en el libro recomendación 1 promover la aplicación de la vida real para la vida real de la educación ¿verdad? si usted tiene que plantearse hoy día hoy día usted tiene que plantearse ¿para qué le sirve al estudiante lo que está aprendiendo? no mañana no el año que viene ahora ¿para qué le sirve lo que está aprendiendo ahora? esto no es una cuestión de la inteligencia artificial nosotros los educadores llevamos hablando de esto por décadas cuando nosotros nos referimos a la educación tradicional estamos hablando de la educación antes de promover la aplicación de la vida real la educación no tradicional es lo que busca que la educación sea práctico estudiamos estudios hispánicos ¿para qué? para leer lo que escriben otras personas ¿con qué motivación? para escribir nuestros propios libros entonces en ese bachillerato de estudios hispánicos ¿cuántos libros publicó el estudiante en esos cinco años? ¿cuántos libros ha publicado el docente que da la clase de estudios hispánicos? el docente que da la clase de matemática ¿da la clase de matemática? ¿alguna vez ha sido matemático en algún proyecto para alguna cosa y alguna aplicación de la vida real que no sea enseñar matemática? esos son los cuestionamientos graves que tenemos hoy día ¿verdad? el profesor de administración de empresa ¿cuántas empresas administró antes de ser profesor de administración de empresa? ¿verdad? y eso es una de las problemáticas fuertes que nos presentaba ese libro en aquel momento ¿por qué? porque si no es pertinente al estudiante y usted no es un experto en la aplicación de lo que enseña pues vamos a tener un problema porque muchas de las preguntas que se pueden hacer memorísticas escribir un ensayo que analice la invasión de Rusia a Ucrania eso se puede hacer alimentando la información a una inteligencia artificial y la inteligencia artificial lo va a escribir se acabó ¿verdad? y hace cosas mucho más complejas que esa si no hay una aplicación para la vida real va a perder mucha pertinencia mucho más que antes ¿verdad? mucho más que antes así que una de las cosas una de las recetas para evitar ¿verdad? el que el estudiante no desarrolle ese pensamiento crítico más profundo es que tenemos que promover la aplicación para la vida real ¿ok? y hay 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 materias que es más fácil hacerlo y hay otras que es más complicado ¿ok? hay otras que es más complicado los profesores de historia la tienen bien difícil bien complicado ¿para qué aprendemos historia? si usted no logra explicarle bien para qué aprendemos historia más allá de eso de para no cometer los mismos errores del pasado ¿verdad? hay que buscar hay que buscar una solución más allegada a eso pero eso no me toca a mí le toca a la persona que trabaja en esa especialidad ¿verdad? tiene que buscar y profundizar dentro de su profesión y ver cuál es la utilidad de eso ¿ok? integra el uso de la guía integrar ahora mis clases yo estoy desarrollando un curso nuevo que es requisito de preparación este de maestro en estos momentos que dice que nosotros vamos a utilizar inteligencia artificial para hacer las tareas yo les digo a mis estudiantes vas a usar inteligencia artificial para crear esta tarea y aquí vienen las instrucciones la tarea tiene que estar diseñada para esa integración de la inteligencia artificial y que el estudiante uno de los criterios ¿verdad? o los criterios puedan medir qué valor añade el estudiante al uso de esa inteligencia artificial la inteligencia artificial es el estándar es lo básico todos los estudiantes van a usar inteligencia artificial ¿qué es lo que hace el estudiante y que ejecuta que añade valor a la inteligencia artificial ¿verdad? tercero aproveche la IA y aquí voy a hacer un switch rápido para hacer una demostración ¿siguen viendo mi pantalla o no? sí la vemos perfectamente están viendo mi pantalla esto es HGPT para el que no lo haya visto si yo le digo a HGPT crea un curso a nivel universitario sobre termodinámica objetivo general proporcional a los estudiantes una compresión sólida desde los principios fundamentales de la termodinámica y empieza unidad 1 introducción a la termodinámica definición y alcance de la termodinámica conceptos básicos sistemas alrededores propiedades estados procesos ciclos formas de energía cinética potencial unidades dimensionales unidad 2 ley 0 termodinámica unidad 3 yo no sé nada sobre termodinámica he cogido ese tema específicamente porque no sé nada de termodinámica ¿verdad? usted tendría que ser experto en ingeniería de esta área ¿verdad? de fluidos o termodinámica para usted entender lo que HGPT está escribiendo ahí y para saber si los ciclos de potencia de Otto Diesel y Brighton son ciertos y ¿verdad? están correctos si yo me me pongo en el punto de vista de un experto y yo digo que todo eso es correcto imagínese cuánto tiempo me ha economizado eso ahí porque yo hago el análisis de qué tengo que enseñar esto me lo escribe mucho más rápido me hace la investigación a nivel mundial me busca los libros que están relacionados y me los coloca ahí yo no le pedí evaluación yo no le pedí bibliografía pero el prompt de crear un curso pues tiene un montón de cosas implícitas la ingeniería de prompts es dar mucho más detalles que cualquier cosa de estas para ser mucho más específico ¿verdad? si yo cojo la tercera ley de termodinámica y escojo el concepto del calor y le digo aquí desarrolla este tema usa referencias y si referencias vamos a escribirlo bien usa citas y referencias en estilo APA y para no cometer el error que cometen muchos reales en estilo APA desde el 2018 hasta tu última fecha de entrenamiento si usted no ha estudiado ingeniería de prompt cuando yo digo última fecha de entrenamiento usted no tiene ni idea de qué significa eso vamos por aquí le dije eso y cometí un error no le puse le puse ah me está desarrollando la unidad 3 yo le pegué la unidad 3 no le pegué se me olvidó pero ¿y por qué cogí la unidad 3? qué cosa rara pero lo está desarrollando se supone que le diera copy paste a lo que había copiado pero no lo copié pero miren lo está desarrollando y me está moviendo fórmulas y todo nunca había visto eso de la WP y qué sé yo no sé ni qué símbolo es el triángulo ese aquí dice la profesora que faltó escribir APA pero sí sí es interesante lo que escribes lo estoy haciendo muy rápido lo estoy haciendo muy rápido tenemos el tiempo bien controlado sí María sí ya estamos ahí María dice que es interesante lo que escribe chat GPT al final sí miren esto yo escojo esto de aquí y le digo escribe desarrolla este tema como un ingeniero experto en forma de monólogo con lujo de detalles y ahora sí le pego el texto porque ahorita se me olvidó la palabra monólogo chat GPT la entiende muy bien porque comienza a entender que esto es un curso y está hablando de lo que va a decir el docente por lo tanto miren la palabra que añade bienvenidos apasionados de la termodinámica y los curiosos del mundo de la energía hoy nos sumergimos usted agarra esto lo convierte en un audio y lo utiliza en un video y ahí tiene el material de la clase obviamente usted tiene que ser experto en el tema para validar que toda esa información está correcta y yo no se lo voy a poder demostrar porque no da tiempo ya son las 3 y 45 y usted va a ver ¿verdad? luego con los recursos que le vamos a recomendar que usted puede convertir en chat GPT eso en audio y usted puede escoger el audio para que suene como español o que suene como en español de Estados Unidos o español de Puerto Rico y le genera el audio usted puede escoger ese audio no tiene que grabar nada colocar eso en un editor de video y añadirle los videos que usted quiera añadirle o los textos que usted quiera añadirle y crear un video sobre este tema yo agarro este tema vamos a cogerlo por aquí y le digo crea una prueba en de selección simple en formato Aken y esto requiere otro montón de prompts yo estoy dejando eso incompleto porque no tengo el tiempo pero se supone que yo le diga en formato Aken pregunta simple me refiero a que escoge simple se supone que le escriba que lo quiero en nivel 2 y 3 de Norman Webb le puedo decir que sean preguntas tipo revalida que sean como problemas complejos problemas verbales el sistema entiende eso también y va a desarrollar problemas mucho más complejas que las que usted está viendo aquí el formato Aken nos permite subir esto a Moodle a Blackboard de una forma rápida porque me está dando la clave y lo puedo subir a la plataforma de educación a distancia no le dije cantidad de preguntas si usted le pone que haga 20 preguntas hace 20 si usted pone que haga 5 preguntas hace 5 alguien está escribiendo en la pantalla no sé quién es ok ahora mira esto de verdad si alguien está escribiendo crea una tarea de aplicación para la vida real de este tema eso requiere mucho más detalle en el prompt pero es para avanzar tarea de aplicación a la vida real experimentando con trabajo y calor objetivo comprender y experimentar de primera mano los conceptos de trabajo del calor instrucciones experimento de trabajo con un pistón materiales una jeringa o aguja sirve como pistón un libro pesado procedimiento sujeta la jeringa y cierra la punta la punta con el dedo inserta empuja el embolo de la jeringa y observa la resistencia que sientes cuando el líquido te da las ideas para crear las demostraciones que va a hacer en la sala de clase por ejemplo o para crear tareas complejas para que los estudiantes practiquen o para que los estudiantes lo hagan ahora imagine que eso de ahí te hace hasta un diario de reflexión te redacta hasta la entrega redacta un informe que incluya la descripción detallada de los experimentos realizados y me está dando evaluación yo no le pedí nada de eso pero si usted es bien específico puede desarrollar cosas bien complejas con esto mire ahora que esto es lo último que voy a hacer de demostración para pasar a las recomendaciones finales y esto le encanta a los maestros y a los educadores le encanta eso crea la rúbrica en formato de tabla esto me economiza a mí una cantidad de tiempo que ustedes no tienen idea principalmente cuando tengo una tarea ya bien desarrollada bien estructurada con ingeniería de prompts que yo le he dado lo que se llama el COT que es la cadena de el COT es Change of Thought cadena de pensamiento ¿verdad? así se llaman ingeniería de prompts una vez yo voy hacia delante y esa tarea está pulida que yo sé que los estudiantes van a tener un aprendizaje profundo cuando desarrollen esa tarea yo le alimento de nuevo la tarea completa y le digo analízala y créame las rúbricas ¿verdad? y hace esto yo no puedo hablar ahora de la calidad de esta rúbrica porque el prompt que le di fue demasiado simple pero miren esto nos crea las rúbricas ¿verdad? y una de las cosas que yo he entrenado a mis CHPT es que no utilice cosas como pobre o deficiente ¿verdad? o sea excelente bueno aceptable o insuficiente ¿verdad? así que les crea la rúbrica también así que se pueden hacer un montón de cosas con estas inteligencias artificiales entonces vamos con las recomendaciones finales bien rápido porque tenemos el tiempo súper limitado y se me perdió la presentación ¿dónde la tengo? ¿dónde la tengo? aquí fomenta la personalización entre más personal entre más usted le dice al estudiante utiliza tu conocimiento previo vas a desarrollarlo y puedes escoger la temática todo lo que sea esa personalización que el estudiante pone lo que sabe o lo que le gusta dentro de la tarea evita que el estudiante utilice este tipo de tecnologías para contestar o si las utiliza aún así va a tener que usar mucho procesamiento mucho ingeniería de pronto mucho change of thought para poder llegar a una conclusión de valor ¿verdad? pídele a la inteligencia artificial que conteste la tarea yo le coloco la tarea y le digo que la conteste como si fuera un estudiante le doy ese rol veo lo que me contesta y así yo sé si la tarea está bien estructurada y la misma inteligencia artificial la entiende si la entiende mis estudiantes la van a entender mejor sí y también veo lo que me contesta para tener una idea de lo que podría contestar los estudiantes en las universidades instituciones hay que discutir las implicaciones que tiene el uso de la inteligencia artificial en la educación también la implicación de que los estudiantes tienen acceso a estas tecnologías y que usted no puede prohibir el uso de estas tecnologías fuera de su sala de clase establece un código de honor los estudios de Dan Arely de la universidad de Stanford sobre honestidad dice que el tener un código de honestidad o reglamentos de honestidad en la universidad no sirven de nada si no se le mencionan inmediatamente al estudiante cuando va a entregar la tarea en el momento cuando va a realizar la prueba cuando va a entregar todos mis cursos en la parte de abajo dice esta tarea usted la está entregando siguiendo el código de honor del curso que usted firmó al principio de semana todas las tareas dicen eso eso reduce en 99% las faltas de integridad académica estudios de Dan Arely no lo dije yo son estudios que se han realizado en los Estados Unidos recomendación usa el salón de clase invertido usted la da tarea al estudiante y el estudiante la trae de su casa usted nunca ha sabido cómo el estudiante hizo esa tarea no importa la inteligencia artificial eso es irrelevante antes de la inteligencia artificial si usted le daba una tarea a los estudiantes para la casa usted no sabe cómo la hizo usted no puede decir ni siquiera si el estudiante alcanzó los objetivos ¿por qué? porque usted no sabe si el estudiante la hizo ¿verdad? si el estudiante usted no lo observó por eso se llaman verbos de acción observable si usted no lo observó usted no sabe si el estudiante lo hizo lo pudo haber hecho un vecino lo pudo haber bajado del rincón del vago le pudo haber pagado a alguien que cobra por eso ¿verdad? eso no tiene nada que ver con inteligencia artificial todo lo teórico afuera lo práctico la evaluación yo quiero ver al estudiante ejecutándonos ¿verdad? nueve ofrece oportunidades para mejorar esto es una cosa de cultura académica en la cultura académica nosotros no podemos pedirle a los estudiantes que hagan cosas yo darle nota y almacenarlo ese no es el proceso de enseñanza proceso de aprendizaje y de enseñanza adecuado es que el estudiante entrega yo le doy feedback le digo que hizo bien le digo que hizo mal y el estudiante mejora y ejecuta nuevamente si yo le pido algo al estudiante por primera vez para yo evaluarlo y lo engabeto eso no es educación efectiva ¿verdad? así que tener oportunidades de mejorar también aprobado de manera científica ¿verdad? hay papers sobre eso reduce el uso de deshonestidad académica ¿verdad? así que se recomienda o recomiendo ofrecer oportunidades para mejorar ¿por qué? porque me equivoqué está bien estoy aprendiendo es parte del proceso de aprendizaje usa avalúo continuo y adaptativo ¿de dónde nace el midterm? el examen de medio semestre y el examen de final de semestre porque hacer exámenes es difícil hacer exámenes ya no es difícil calificarlos ya no es difícil ahora lo hacen los sistemas de gestión de aprendizaje no hay razón para que tengamos solamente un midterm y un examen final tener un midterm y un examen final nunca ha sido una recomendación de buena pedagogía no tiene nada que ver con inteligencia artificial debemos hacer evaluación y avalúo continuo y micro evaluación ¿verdad? yo hago evaluación todas las semanas todas las semanas hay algo que hacer todas las semanas hay tareas todas las semanas hay algo que leer todas las semanas hay algo que discutir no lo podemos dejar dos o tres meses el profesor hablando hablando eso es educación tradicional el profesor habla tres horas y evaluamos a mitad semestre si está haciendo eso está dando usando educación tradicional ¿verdad? crea rúbricas claras eso no lo voy a discutir mucho ustedes saben lo que son las rúbricas y eso es sumamente importante pero recuerde hay que capacitar a nuestros docentes los docentes que somos de educación conocemos todas estas terminologías un profesional que estudió un bachillerato en ingeniería una maestría en ingeniería y un doctorado en ingeniería se supone que es un buen qué díganmelo en el chat por ahí un buen qué un buen ingeniero nadie dijo que era un buen educador ni un buen profesor ¿verdad? así que no los podemos culpar por no saber enseñar hay que enseñarlos a enseñar ¿verdad? y es parte de la cultura universitaria enseñar a enseñar ¿verdad? y para eso estamos los profesionales de la educación nosotros estamos disponibles en muchas de las universidades como departamento el departamento de educación el departamento de la escuela de educación el programa de preparación de maestros ¿verdad? busquen a los expertos en educación en sus universidades o instituciones educativas 12 pregúntale a la IA agaja la tarea del estudiante ponla allí pregúntale ¿qué posibilidad hay de que esto se escribió con inteligencia artificial? pero recuerde no importa el resultado usted no puede llevar un caso en contra de un estudiante porque hoy día ninguna tecnología puede detectar de manera correcta el uso de inteligencia artificial eso no existe ni va a existir yo teorizo que eso no va a existir nunca no es mercadeable no es un producto que se vaya a vender lo que van a pagar las universidades y las instituciones por detectar eso no es suficiente para que esas tecnologías compitan con las tecnologías generativas entre más avanzadas son las tecnologías generativas más avanzadas tendrían que ser los detectores de inteligencia artificial eso no va a pasar porque no hay mercado para eso ok así que esas son las 13 recomendaciones aquí y ahora vamos para la área de preguntas si tiene verdad usted quiere déjame ponerle stop share si usted quiere información adicional sobre eso yo como dijo Yuvelkis yo escribí un libro donde todo esto está bien explicado con mucho lujo de detalle y verdad y hasta ejemplos de prompts para chat GPT lo puede ver ahí en Amazon evaluación para el aprendizaje de la era de la inteligencia artificial está disponible de manera impresa y de manera digital y recientemente lancé y todavía está en precio de lanzamiento el curso de la certificación de ingeniería de prompts en chat GPT específicamente para educadores y este curso yo explico todo cómo yo utilizo cómo se utiliza todo lo que es inteligencia artificial y chat GPT para desarrollar cursos desarrollar pruebas desarrollar evaluación de alto nivel hablo de lo que es Norman Webb por qué tenemos que ponerle ese prompt hablo de lo que es la taxonomía de Bloom y por qué tenemos que usar ese prompt etcétera pero hablo de ingeniería de prompts de manera general y hablo de lo que se conoce como preentrenamiento optimización COT lo que es un LLM etcétera son detalles bien específicos así que ahí está Luis Cardona Luis Cardona saludo saludo doctor Cardona no solamente va a obtener un certificado sino que si usted pasa el curso si lo aprueba el curso porque tiene examinación si lo aprueba se le emite el certificado y va a tener acceso a la insignia para colocarlo en su cojón electrónico en su página web en sus redes sociales la insignia de ingenieros de prompts para la educación certificado en CHGPT ¿está bien? están preguntando si tengo audio si están preguntando si puede compartir el enlace para el libro que mencionaste lo coloqué lo coloqué lo coloco de nuevo sí por favor ¿cuál es el link de este programa? ¿a qué se refiere Lisbeth con este programa? me imagino que es el de prompts que estás hablando yo creo que estoy enviando mensajes solamente a Alfredo Calderón ¿por qué? ah sí tienes que poner a everyone in the meeting escoge everyone en el hay como una marquita que hay un backdrop que te permite escoger a quién si es privado o a quién ahí mismo en el chat en everyone ¿dónde dices tú? sí es que se mueve y no me deja cogerlo ah ahora ahora everyone in the meeting yo juraba que se los había compartido el libro está ahí no, no hay problema el libro está ahí y este es el curso ok ahí está déjame ver si tengo hay otra pregunta de William Torres si aún no hemos podido implementar la educación a distancia de forma adecuada ¿cómo vamos a lograr adaptarla y a vas a tener que hacer las dos cosas ¿verdad? en el camino de si no han logrado si no han logrado utilizar la educación a distancia de forma adecuada yo no pienso eso tiene dos vertientes eso tiene la vertiente institucional y la vertiente docente una cosa es que la institución vaya a adoptar educación a distancia vaya a implementar educación a distancia y otra cosa es que el docente esté capacitado para hacerlo ¿verdad? y dentro de nuestra profesión yo no voy a esperar por lo menos yo no voy a esperar que eso venga a mí de parte de la institución eso es parte de mi profesión parte de ser docente por lo tanto yo busco prepararme para la educación a distancia ¿verdad? así que esto es parte de lo que hacemos por eso estamos en este tipo de capacitaciones yo no creo que a nadie de ustedes lo hayan obligado a estar aquí usted está porque tiene una motivación intrínseca una motivación propia para estar aquí y HEDS le ofrece ¿verdad? esta oportunidad de conectarse con otros profesionales para discutir temas relevantes como estos ahora en este caso esto ¿verdad? nosotros tenemos que ir de la mano una cosa con la otra no importa si usted enseña presencial no importa si usted enseña a distancia enseñar bien es enseñar bien en cualquier parte ¿verdad? y hoy día esta inteligencia la inteligencia artificial es una nueva variable esa variable no va a desaparecer porque usted no la acepte porque a usted no le guste porque a usted no la tenga eso pasó en la pandemia con la educación a distancia hay gente que dice no, que la educación a distancia es mala o nosotros tratamos de no llamarle educación a distancia era educación remota de emergencia la educación remota de emergencia es mala porque los estudiantes están teniendo deficiencias porque no aprenden igual no participan igual súper todo eso es cierto en esa educación de ese tipo de forma tiene todas esas deficiencias ¿cuál era la opción? cejar las universidades y cejar las escuelas y no tienen ninguna educación eso no es opción entonces hay una teoría en teología que se llama el mejor de los mundos posibles estamos en el mejor de los mundos posibles cuando tenemos dos mundos nosotros escogemos el mundo el mejor mundo posible ¿verdad? y tenemos esa capacidad para hacerlo así que yo les recomiendo que se capaciten aquí la solución número uno es aprender la solución para yo poder estar head up con mis estudiantes es yo aprender porque ellos buscan aprender y ellos utilizan este tipo de tecnología mire no son todos esto esto ahora mismo el 1% de la población de estudiantes sabe lo que es esto yo se lo puedo decir yo que voy a talleres a hablarles sobre eso de un volumen de 400 500 estudiantes tres levantan la mano de que saben de lo que estoy hablando algunos no sabían yo estoy hablando con profesores universitarios que no saben de lo que estoy hablando ¿verdad? hoy me reuní con un profesor amigo del alma y yo le estaba oye ya estás usando esto voy a dar un taller con heads ¿de qué tú me hablas? y yo digo pero tú estás dando clase ¿verdad? él no sabía o sea lo que pasó en noviembre de 2022 él pasó completamente desapercibido está en su mundo de trabajo ¿verdad? desapercibido completamente ¿está bien? ¿alguna otra pregunta? sí hay una pregunta de V Maldonado que dice que si el libro está solamente en Amazon o si lo tienes impreso tengo una caja impresa en mi baúl porque estaba en unos talleres en estos días y compré para unas personas que me lo solicitaron pero los tengo aquí en Mayagüez los tengo en Mayagüez pero no están no están disponibles en ninguna librería solamente están disponibles en Amazon de manera impresa y de manera digital o sea que Amazon lo puedes pedir impreso que te llegue en Amazon lo puedes pedir impreso si tienes Sprint te llegan dos días dos días tres días exacto ok pues perfecto contestado Dayane está poniendo bien importante hacer clic en el enlace por favor muevan el chat hacia arriba y hacia abajo para que busquen el enlace para el certificado de participación que sé que mucha gente no lo pide y nos dan de una a dos semanas para que les llegue la notita la pusimos en la forma para que la gente sepa y ponga su email correctamente también veo que Lisbeth dice que mil gracias por tremenda presentación que muchos profesores necesitan de este libro y de la presentación estamos de acuerdo muchos comentarios que has visto verdad de gente dando las gracias por la presentación Alfredo nos dice que sugiere que debe partir del profesor y demostrar por el modelaje imagino lo efectivo además usar estas herramientas se pueden incorporar en la educación presencial o sea que no solamente en la distancia definitivamente en todas esto es una tecnología quiero explicarle que esto es una tecnología yo últimamente no he conseguido una mejor analogía pero la analogía que yo uso es esta usted sabe que usted tiene un automóvil y usted se mueve por la vida con el automóvil usted sabe que puede llegar de un sitio a otro caminando pero usted conoce que existe una tecnología que se llama automóvil que lo lleva más rápido de manera eficiente con menos calor y lo cansa menos eso no quita que caminar es bueno que caminar es bueno para la salud que caminar es una destreza humana necesaria pero son dos destrezas separadas y que tienen sus funciones en sus momentos adecuados pero la pregunta es ¿usted va a dejar de usar el automóvil porque usted sabe que caminar es bueno? pues no una vez usted utiliza una tecnología transformadora como esta usted no regresa a hacer las cosas como la hacía antes jamás yo no no importa si la clase es presencial o a distancia yo no doy una clase sin un sistema de gestión de aprendizaje ¿por qué? porque el examen se autocalifica las tareas están en un solo sitio ahí está la rúbrica para yo evaluar aunque la clase sea presencial yo no quiero baúles llenos de papeles en mi casa eso no va a volver a pasar porque ya yo sé que existen los sistemas de gestión de aprendizaje pues en la educación es inteligencia artificial una vez yo aprendo a preparar mis materiales educativos a crear mis audios a crear mis tareas mis rúbricas mis pruebas de alto nivel con esta tecnología y lo hago en mucho menos tiempo que antes no hay forma de volver atrás el que se queda atrás mire como decía Antonio Delgado Alfredo también ha compartido este tipo de mensajes no es que la inteligencia artificial va a reemplazar a los seres humanos pero un ser humano que se puede usar la inteligencia artificial va a reemplazar al que no la se puede usar definitivo si hay un comentario que si hay segunda parte podemos definitivamente ponernos de acuerdo nuevamente te invito a que te matricules en el curso el curso te va a volar la cabeza miren aquí yo lo hice bien rápido una cosa ahí verdad porque es un taller corto ahí hay treinta y pico de videos con mucha calma se han matriculado verdad decenas de personas solamente una o dos personas lo han terminado porque es más complejo para el proceso de aprendizaje profundo de lo que de lo que se demuestra porque es fácil usarlo usarlo bien requiere requiere entrenamiento por eso se llama ingeniería de proms es una destreza bien particular bien específica Josefina tiene la mano levantada Josefina si lo que pasa es que no está activo el audio así que Josefina si puedes escribirlo en el mensaje te lo agradecemos están preguntando por la grabación del webinar esto es un webinar no un taller recuerden talleres más esto es un webinar de una hora y la grabación estará disponible en nuestro website y se va a anunciar que con el enlace a por las redes sociales en nuestro website y también en el canal de YouTube de HEDS ahí lo puse Josefina no sé si puso algún comentario déjame saber no veo comentario ay perdón que la grabación no puse aquí nada ya estamos sobre la hora sé que el tema es súper interesante así que si soy estudiante puede tomar el taller pregunta Josué entiendo que sí ¿verdad? no está invitado cualquier persona que quiera volverse ingeniero de proms en el área de la educación de hecho te va a servir no importa porque te va a ayudar a desarrollar la forma en que te comunicas con la inteligencia artificial no importa la especialidad lo que pasa es que en el curso todos los ejemplos que doy son del área de educación desde desarrollo de temas desarrollo de contenido desarrollo de audio desarrollo de alimentación de información preentrenamiento todo lo que hago es del proceso educativo hasta la creación de tareas profundas de rubricas etcétera este pero definitivamente cualquier persona que se matricule va a aprender muchísimo sobre todo exacto nada alguna otra duda pregunta les recordamos que van a recibir por email el enlace a la evaluación pero también aquí pueden hacerlo el que lo quiera hacer se lo estoy poniendo en el chat y sobre todo el certificado ese sí no se envía por email así que ese sí tienen que hacerlo accediendo desde aquí se lo voy a poner en el chat así que por favor hagan click y seleccionense antes de someter su información que su email está correcto porque si no no le va a llegar el certificado así que es muy importante ayudarnos con eso lo menos que lo único que le pedimos y que nos dé una o dos semanas para recibir el certificado muchas gracias doctor Ferrer nuevamente le recordamos los próximos eventos siempre seguimos coordinando así que se van a seguir añadiendo durante el semestre y para el semestre que viene vamos a ver si coordinamos la segunda parte hay que hay que verla hay que porque esto es una tecnología que está cambiando constantemente y obviamente el doctor Ferrer sabemos que siempre se mantiene a la vanguardia de esos cambios y pues quién mejor que él para orientarnos sobre esto así que muchísimas gracias nuevamente y cualquier información duda con mucho gusto estamos para servirles en info arobajes.org lo recibe mi staff y esta servidora y con mucho gusto tratamos de contestar sus preguntas y José no sé si enviaste la presentación no me ha llegado me la envías por favor antes que se me envíe creo que te la envié tengo el email tuyo de la interamericana ah pues si ahí pues no sé verifico al comienzo pero si no ahorita verifico de nuevo te dejo saber yuvelkis underscore at inter punto inter punto edu ok este ahí con mucho gusto para entonces cuando tengamos la grabación lista poder entonces tener listo el ¿verdad? también que puedan descargar en pdf la presentación que está excelente que tengan excelente fin de semana recuerden los que quieran someter artículos a nuestros online journal tienen hasta el viernes 29 viernes próximo si necesitan días adicionales nos dejan saber y los esperamos en los próximos eventos ya salió también el call for proposal para nuestro best practices showcase se supone que todos lo hayan recibido la invitación tienen en este caso tienen hasta octubre para someter su propuesta y poder ser evaluada y seleccionada para presentar muchas gracias gracias José nuevamente happy weekend allá en el área o este que disfruten y gracias a todos muchas gracias a Yuvelky su equipo de trabajo y a Hetz por siempre darme esta oportunidad de llegar a todos ustedes para mí es un placer compartir esta información con ustedes como dijo Yuvelky esto es un webinar la idea es darle ese 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 hint esa inspirada para que se enganchen con el tema y se motiven a aprender más ¿verdad? ya el curso que yo les preparé completamente en línea es algo bien profundo bien dedicado específicamente para ChatGPT yo siempre hay que ser claro con esto solamente ChatGPT con sus plugins con todo no incluye otras inteligencias artificiales para eso habría que hacer otro taller ¿verdad? hablar de Bart o hablar de Mi Journey o hablar de Playground hay muchas inteligencias artificiales disponibles para mí la más importante es esta en estos momentos no hay ninguna inteligencia artificial generativa de texto que sea más poderosa que ChatGPT eso es otro invento yo no lo puse ahí porque no es relevante pero eso es otro invento de la gente muchas de las aplicaciones que le venden a ustedes como que más efectivo que ChatGPT son compañías usando un API de ChatGPT ¿verdad? usando un API de YPT así que no hay ninguno más poderoso que YPT en este momento que sea de generación yo he probado Bart está ahí más o menos es útil pero no es la gran cosa ¿verdad? así que ChatGPT sigue siendo el top de lo que hemos visto ¿está bien? excelente y gracias por la primera parte que no hubo presentación pero fue tratar de ver quitar esos mitos que hay sobre este tema que obviamente es la base de poder entonces involucrarnos más en el tema primero que nada tratar de eliminar esos mitos así que gracias José como siempre excelente presentación feliz fin de semana a todos gracias a los que todavía siguen conectados que veo que siguen ahí no se quieren salir ya está bajando de los más de 200 que estuvieron ya estamos en 145 pero nada sé que no sé que quisieran seguir con el tema yo también porque estuvo súper interesantísimo así que nuevamente gracias a todos felicidades ¿verdad? por este por haber sacado de su tiempo para aprender de este tema tan relevante y nuevamente gracias José por tu interés y siempre estar disponible para colaborar con HEDS que tengan excelente fin de semana todos cuídense mucho va va y díjeme para la otra grabación con HEDS